Zorra, zorra, zorra Zorra, zorra, zorra Zorra, zorra, zorra Mueve ese jamón Oh, 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 oh Quiero mover mi cadera con la zorra... Yo quiero mover Zorra, zorra, zorra Yo muevo en la cadera Zorra, zorra, zorra A mover ese jamón Zorra, zorra, zorra Me muevo en la cadera Zorra, zorra, zorra Mueve ese jamón Bahía A ver Fernando Zorra, zorra, zorra Me muevo en la cadera Zorra, zorra, zorra A mover ese jamón Zorra, zorra, zorra Me muevo en la cadera Zorra, zorra, zorra Mueve ese jamón